Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. El ex senador por San Cristóbal, Tommy Galán, acusó esta semana al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, de haber incurrido en falsedad para construir supuestas pruebas en su contra para implicarlo en el caso de Bres. Galán sostuvo que en todo este proceso que ha quedado evidenciado en una serie de informes que fueron totalmente manipulados por empleados a cargo de su mismo ministerio en los momentos en que se desarrolló un supuesto proceso de investigación. Sobre los resultados de la última audiencia, Galán afirmó que Jan Alain pagó una tasación inútil para los propósitos del Ministerio Público por 120 mil pesos con los fines única y exclusivamente de construir una prueba falsa sobre lo entendido de establecer ocultamiento. Al referirse a la tasación realizada por Jonathan Ramírez Pérez, tasador que sirvió como testigo por la Procuraduría General de la República, Galán cuestionó que este más que actuar como un profesional sujeto a la ética y a las obligaciones, ha planteado en un proceso de interrogatorio cantidades de contradicciones, manipulaciones y falsedades en sus explicaciones, pretendiendo que una tasación de ese tipo podría ser útil para el Ministerio Público, cosa que es totalmente falsa. Pretendieron con una tasación a precio de actualidad, con la prima del dólar en los momentos actuales, a propiedades adquiridas hace 28, 11, 10 y hasta 8 años atrás, como fue el caso nuestro, apuntó Galán. Explicó que para lo único que podría servir tomando las palabras del propio tasador, que después que se hace una tasación, esta la puede utilizar cualquier persona que le haya hecho para cualquier cosa, aún los propósitos o el objeto de esa acusación no correspondan al propósito para que se hizo. Yo podría decir que muy bien si partimos de ahí, que esa tasación puede utilizarse perfectamente para ante la ausencia del papel sanitario, dijo Tommy Galán. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.